Es decir, lo que se vive ahora mismo en la comunidad autónoma vasca es un régimen. Un régimen en el que exactamente igual como en Cataluña, absolutamente todos los recursos económicos, mediáticos, todo el poder que tiene, que le ha dado el resto de España, porque lo estamos pagando todos nosotros, no lo pagan solamente el Partido Nacionalista Vasco o el Partido OERC, están dedicándolos única y exclusivamente a separarse de España y a utilizar la policía como una policía de partido. Los efectivos de la Archancha desgraciadamente sufren esto, porque sufren las órdenes políticas que reciben, en las que tienen que atenerse al final a estas órdenes. Yo quería también recalcar que el Partido Nacionalista Vasco, y en concreto a todos los vascos que nos puedan estar escuchando, este es el momento de parar esto. Es decir, aquí no estamos luchando, en la comunidad autónoma vasca, estamos luchando por algo ya, cosas muy básicas, estamos luchando por la libertad, estamos luchando realmente para no vivir bajo la bota de esta gente, porque es que esta gente, esta gente, es la que está gobernando, junto con el Partido Nacionalista Vasco. Es que no se dan cuenta que esta gente es la que está tomando el control económico, político, social, cultural. ¿Realmente quieren que sus hijos vivan en este ambiente? Yo de verdad creo que esto es como cuando una persona está en una cueva y al final se acostumbran las pupilas a la poca luz que tiene en la cueva, pero cuando sale y se deslumbra, y va poco a poco adaptando la pupila, se da cuenta que hay árboles, que hay ríos, que hay montañas, que hay pajaritos, que es mucho mejor vivir fuera de la cueva.